En Soriano volvió a reunirse el Comité Departamental de Emergencias, lo hizo para efectivizar una nueva apuesta a punto, hacer una valoración del estado de situación sobre el escenario del COVID-19. Lo que se adelanta es que ya a partir de las próximas horas se rehabilitarán las actividades que se encontraban suspendidas y a esto se suma que también se reactiva el libre acceso y el estacionamiento tanto en la Rambla de Mercedes como en dolores o medidas similares que se venían concretando en otros puntos del departamento. Pero vamos a compartir las palabras del Intendente Guillermo Besosi y de otras autoridades que integran el Comité Departamental de Emergencias que hablaron con 220.uy. La apertura, volver a la normalidad en la Rambla, en los Juegos al Aire Libre, de niños, de gimnasia, vamos a seguir por el camino también de lo que hoy plantea el Gobierno Nacional, en la apertura de los gimnasios, de los clubes, por lo tanto va a haber una mejoría importante por lo menos en esa gente que estaba esperando y que esto, yo decía siempre, bueno, qué más queremos nosotros dar esta noticia. Y bueno, yo creo que la Rambla y todas esas situaciones desde el sábado y todo lo que es gimnasio y clubes a partir del lunes. Y bueno, es un poco eso. Se nota, y ahora creo que es mejor que lo digan los médicos, pero se nota en todos los centros asistenciales de salud una mejoría importante en la cantidad, en la gravedad, en ese sentido, bueno, vieron que el soriano en el tema mortalidad, es lamentable decirlo, pero veníamos muy mal. Sobre lo asistencial en hospitales y sanatorios se considera que la situación ha mejorado en estas últimas semanas, que no se está dando la saturación que se venía registrando. Pero conversamos con los doctores César Cresci, director del Hospital de Mercedes, el doctor Juan Carlos Daruech, que es el director de la RAP de Lloriano, el licenciado Gerardo Mezquida, director del Hospital de la Ciudad de Dolores, y también habló el director departamental de Salud, doctor Rafael Saracha. Lo que hemos mejorado es que a nivel de internación ya no estamos con la saturación de hace unos días, hace aproximadamente unos 10 días estamos con una sala, digamos, COVID a la mitad, ocupada, y hemos bajado bastante la carga de pacientes en CTI, ya vamos a tener 7, 8 pacientes a la vez, ya tenemos 3 pacientes en CTI. Hemos tenido casi unas 1.000 llamadas aproximadamente de usuarios que han llamado por alguna consulta, de las cuales directamente de COVID han sido más o menos alrededor de 200, a las cuales se les ha dado respuesta. Mantenemos un poco la positividad en estas semanas, estamos un poco preocupados a ver los próximos días con esto de la movilidad que hubo en mayo, que fue aproximadamente entre un 10 y un 15% más que en abril. Si bien un poco la internación COVID en estos días ha bajado, no así la gravedad de los casos, seguimos con un nivel de hisopado bastante alto, dado que estamos haciendo en nuestra unidad, haciendo todo el hilo epidemiológico de cada hisopado positivo, lo que nos ha llevado a poder coordinar ese hisopado en tiempo y forma, y bueno, estamos haciendo entre 80 y 90 hisopados por día. En cuanto a las camas, cuidados comunes, moderados, estamos bastante poblados. La vacunación antigripal venía un poquito floja, entonces lo que se hizo a partir del Ministerio es abrir un poco las franjas de las personas que quisieran adherir a la vacunación antigripal, que estuvieran en condiciones, siempre solicitando la nueva aglomeración y eso, y ha venido incrementándose la cantidad de personas. También había ninguna inquietud de algunas personas por el lugar donde se está haciendo, que es un poco al aire libre, un poco fresco en la mañana, y eso se está reviendo por parte de la Secretaría del Secoed, a ver si se puede mejorar la logística para que la gente que adhiera a la vacuna antigripal, lo que estamos hablando solamente en el Estadio Coster, sea un poco más adecuada y les dé un poco de más cobijo a la gente que pueda estar allí. Recordemos que la vacunación antigripal es sin agenda y tampoco hay que esperar grandes tiempos para ser vacunado. Y en cuanto al plan invierno y situación de calle, se han dado alrededor de 10 casos en el departamento, principalmente en Dolores y en Mercedes. Así lo abordó el director departamental del Mides de Suriano, el maestro Andrés Bachini, haciendo algunas consideraciones que tienen que ver con los constantes relevamientos que se hacen en la calle. Teníamos tres personas en situación de calle en la localidad de Dolores, que por suerte me avisan ahora que se pudieron resolver. En Cardona por ahora no tenemos situaciones de calle. Si surgiera algún tipo de situación, habría algún lugar de contingencia. En lo que respecta a Mercedes, que demográficamente siempre promete tener más situaciones de calle comparadas con otras localidades, hemos encontrado cuatro personas en situación de calle.